Hoy tenemos en este espacio 650 hectáreas de potencial de regeneración urbana. Nos hemos puesto en la tarea con EICOM, uno de los diseñadores más importantes del mundo, para diseñar lo que puede ser este espacio del río, o lo que hemos llamado la ciudad del río. Y con EICOM creamos un plan maestro, o un plan zonal, que vamos a utilizar para maletear en todo el mundo y demostrarle a los desarrolladores urbanos que aquí pueden invertir para crecer, para encontrar una inversión interesante, pero que al mismo tiempo nos ayude a aprovechar este espacio, regenerarlo y crear o seguir creando un círculo virtuoso, porque la buena inversión aquí valoriza la ciudad, genera más impuestos, genera crecimiento económico y, en fin, genera más inversión social.